Pero me adelanto para traerle información que tiene que ver con la pandemia, pero con una pregunta, Leo, que creo que existe desde antes que estemos en el aislamiento obligatorio el 20 de marzo, porque una semana antes dejaron de haber las clases de manera presenciales. Y desde que las clases se suspendieron de manera presencial, nos estamos preguntando cuándo se vuelve a las aulas. O sea que ahora pasamos al ámbito educativo. Exactamente, y de eso vamos a hablar en este momento, porque hemos indagado, en realidad desde producción, ha hablado con varios directores y directoras que están por estas horas en un momento también muy crítico de poder llegar con los estudiantes y demás. Pero nos hemos centralizado en un informe especial con dos docentes y con dos directivas. Una de una escuela del centro de la ciudad de nivel primario, es lo que estamos hablando, ya hemos indagado en otra ocasión sobre el nivel secundario. En este caso, una escuela céntrica de educación privada. Y también nos fuimos a una escuela pública y hemos dialogado con una docente, quien es directora de un colegio en el barrio La Calera. O sea que tenemos las dos realidades. El sector público, el sector privado y, bueno, distintas realidades desde todo punto de vista, me imagino que es lo que irá a reflejar el informe. Si le parece, lo compartimos para saber cómo es educar en épocas de pandemia y si hay o no hay posibilidades hoy de volver a la presencialidad. El lunes 16 nos reunimos con las seños, diseñamos la primera modalidad o ensayo de trabajo remoto a distancia y el martes 17 hicimos los primeros envíos a todos los grados, lo cual hemos podido sostener desde esa fecha al momento. Después fuimos ajustando la cantidad. Al principio enviábamos como estábamos acostumbrados en el día a día en el colegio. Nos dábamos cuenta que, claro, o sea, mandábamos lo mejor, pero bueno, era mucho para hacerlo en casa, pensando en que no todos los papás tienen la formación para la transposición didáctica, para explicar cómo desarrollar determinadas actividades o propuestas. Pudimos ir ajustando la propuesta a lo posible a realizar en casa. Y eso te puedo decir que permanentemente lo monitoreamos, lo conversamos con los papás, lo compartimos, hicimos encuestas a través de Google y demás, y allí hemos optimizado esa dimensión. Pudimos ajustar la cantidad. Y después hemos ido pensando en qué modo tratar de nuclear la propuesta en un solo espacio. Porque empezamos con los envíos a través de WhatsApp, venían las evidencias por ese mismo entorno al celular de dirección, donde teníamos todos los grados, cuando pensábamos en 15 días o 20 de pausa. Cuando después fuimos viendo que esto se extendía, también tuvimos que empezar a pensar cómo lo sostenemos. Entonces allí las señas fueron creando distintos espacios, algunos a través de Facebook, otros a través del mismo WhatsApp, ya personal de la señas y demás, y hemos ido haciendo el intercambio de evidencias, apoyatura en explicaciones y demás. Así llegamos al receso escolar de invierno. Después del receso escolar de invierno, pensamos en hacer cápsulas. Las cápsulas que son videítos, donde las señas explican temas claves, puntuales. Entonces va la propuesta de la semana, día a día, discriminado, ¿no es cierto? Y esa cápsula, donde las señas explican temas claves. Nosotros estamos en un contexto donde por ahí acceder a la tecnología, al Wi-Fi, Internet, es difícil. No siempre es posible. Por lo cual al principio las, digamos, las docentes trabajaron con cuadernillos planificados por ellas, organizados por ellas, teniendo en cuenta los aprendizajes prioritarios. Luego se trató de trabajar en contacto con, digamos, con grupos de WhatsApp, con audios, con videos. Pero, te vuelvo a repetir, como es una situación, digamos, no siempre se pudo acceder, no siempre podían acceder, entonces volvimos al trabajo de los cuadernillos. Y ya en una tercera oportunidad incorporamos los cuadernillos de Nación, con los cuales venimos trabajando en estas últimas instancias, siempre trabajando con un organigrama hecho por los mismos docentes que seleccionan las actividades de ese cuadernillo que es entregado a cada familia. Generalmente buscamos alguna situación como tenemos el comedor PyCore, tenemos entrega de módulos de PyCore, entonces buscamos ocasiones como esas para poder entregar el módulo y estar acercando los cuadernillos a las familias. Y en algunos casos se ha hecho muy personalizado de estar entregando los cuadernillos puerta a puerta, ¿no? Y casa por casa a algunas familias. Gracias a Dios, a la fecha no tenemos alumnos desconectados. Sí hemos tenido intermitencias, que por allí por motivos de trabajo de los papás, hay muchos papás que hoy por hoy están trabajando en el área de la salud con todo lo que eso implica, entonces hemos configurado también entre el grupo de señas grupitos de apoyo y por allí llamamos a esos niños para ayudarlos a avanzar en las actividades si por allí desde el entorno familiar no se dispone de este tiempo. No siempre tuvimos una devolución, o no en todo momento se recibió devolución de esas actividades. De la mayoría, sí, hemos tenido devolución. Te digo, hay familias con las cuales no cuentan con tecnología, pero se les entregó el material escrito y hemos tenido una respuesta positiva, un apoyo positivo de esa familia. Y, bueno, también tenemos en cuenta cada cuestión particular y te digo, cada particularidad de cada familia y situación. Por ahí hay familias que tienen un solo celular y tienen a lo mejor más de tres estudiantes en la casa y por ahí también se hace difícil que puedan estar atentos al trabajo que hacen las señas de hacer videollamadas, de llamarlos para ver cómo están con las actividades. Pero, bueno, están poniendo toda la voluntad y las familias también están apoyando. Todos, la verdad que esperamos poder comenzar un 2021 mejor, no es cierto, tal vez con espacios por lo menos de presencialidad, aunque no sean plenos como veníamos acostumbrados, pero que podamos paulatinamente y con todos los cuidados en favor de la vida poder pensar en retornar. Yo creo que esto va a ir muy de la mano de lo que acontezca a nivel salud, ¿no? Cómo evoluciona todo este tiempo, que puedan bajar el número de contagios. Yo creo que eso va a ser un indicador clave, como bien decías vos, que van a manejar el gobernador y todas las personas que están involucradas en la toma de decisiones. Y desde allí se irán viendo habilitaciones seguras para los distintos espacios sociales y entre ellos, obviamente, que es clave la educación. Pero la verdad que no me animo a decir nada porque en cuanto a información, lo que tenemos y sobre lo cual estamos trabajando hoy es en esto, ¿no? No creo que estén dadas las condiciones para volver en este momento. Como decís vos, por ahí no contamos con los recursos o con los insumos para, digamos, tener la precaución para trabajar con los niños. Y me parece que si a nosotros como adultos nos cuesta respetar ciertas normas de seguridad y cuestiones que hacen a toda esta, digamos, pandemia, como el uso del barrijo, el mantener el distanciamiento social, el alcohol en gel, otros cuidados, imagínate un niño o cierta cantidad de niños, aunque sea un grupo reducido de niños, trabajando con distanciamiento en las aulas. Sería un poco, me parece un poco difícil y es una gran responsabilidad como escuela porque tenemos que cuidar a ese niño también, ¿no? Y hacer cumplir esas normas, pero no creo que estén dadas las condiciones en este momento. Que sí es necesario, que sí es necesario y que sería muy necesario que el chico pueda volver a las aulas y puedan volver a las escuelas, es muy necesario. Perfecto, el informe, dos realidades que quedaron perfectamente expuestas. Sí, y algunos puntos en común, más allá de que por ahí no se puedan notar tanto, pero pasa aquí, pasa en otras escuelas también. El pilar de la familia, lo recalcan las docentes, que está ayudando en la medida de los tiempos que se puede. El esfuerzo grande que están haciendo docentes para seguir educando de esta manera, muy grande. El esfuerzo que hacen los estudiantes también. Y un deseo, el de volver pronto a las aulas. Pero también la conciencia de saber de que hasta que las condiciones sanitarias no estén, hasta que no estén las direcciones ministeriales, no se va a poder hacer. Hay algo que compartían las docentes, es que tienen ese deseo por poder estar en un aula. Pero también hay algo que pasa en muchas escuelas en la ciudad. Ahí escuchábamos a la directora de la escuela Sarmiento que nos decía, no tiene los recursos para volver a la presencialidad y poder garantizar el distanciamiento social, que haya barbijos para los chicos y demás. Y una postilla más, en la escuela Sarmiento, lo decía su directora, le entregan cuadernillos escritos para que puedan hacer las actividades cuando van a retirar la vienda del PICOR. Realidades de la educación en tiempos de pandemia.